Texto master Aquí tenemos el texto master animado en Y, debajo hay un follower. Emparentamos la posición Y del follower con la del master. Esta es la expresión, y significa que el follower va a seguir la posición en Y del texto master, pero vamos a cambiar lo que está entre paréntesis por index-1. Index es el número del layer actual, en este caso es el 2, y al restarle 1 estamos diciendo que siga la posición del layer 1, es decir, el texto master. Si movemos el master un poco a la derecha y damos play, veremos el resultado. Ahora viene la mejor parte. Vamos a darle un pequeño delay de 2 frames al follower para que podamos ver su animación. Para eso entramos a la expresión y agregamos al final .valueAddTime y entre paréntesis time-2 sobre 24. Con esto le estamos diciendo a after que queremos el mismo valor de la posición en Y del texto master, pero con un delay de 2 frames. Ahora voy a hacer lo mismo con X, pero al final de la expresión, en lugar de valueAddTime, solo escribiremos menos 10. Esto significa que creemos la misma posición en X del texto master, pero 10 píxeles hacia la izquierda. Ahora, si duplicamos el follower un par de veces, obtendremos un efecto en cadena. Gracias a que en las expresiones usamos el index-1, cada follower siempre tomará como referencia el layer que esté arriba. De esta manera hemos creado una animación que funciona como master, y que se puede usar con cualquier propiedad. Si queremos que todos los textos de los followers cambien cuando edite el texto master, seleccionamos todos los layers del texto y con la herramienta de texto seleccionada, doy clic derecho en el panel de composición. Y ahora seleccionamos la última opción, Reveal Source Text in Timeline. Esto nos mostrará la propiedad Source Text de todos. Solo faltaría emparentar el Source Text de cada follower al Source Text del texto master. Y listo, ahora cada vez que cambiemos el texto master, cambiará en todos los followers. Si te gustó este tip, no olvides darle like, comentar y compartirlo. Sígueme en Instagram, todos los sábados un tip nuevo.